Buenos días amigos de Andina Canal Online. Estamos en esta serie especial que vamos a preparar en relativa a la COP 20. Como ustedes saben, esta convención mundial se realiza cada año y este año hemos sido elegidos nosotros para ser los organizadores. Esto es una cita de mucha importancia, se va a realizar del primero al doce del diciembre y para eso tenemos una serie de programas preparadas para usted para que conozca un poco de qué se trata. Vienen muchísimos invitados, doce mil representantes de ciento noventa y cinco países que se darán cita en Lima para debetir una serie de acuerdos preparatorios para la COP de París. En este momento, para que ustedes sepan de qué trata esta COP, les dejamos un video. En diciembre del 2014, los ojos del mundo se concentrarán en el Perú. Más de 15 mil personas de 195 países, entre expertos, políticos y diversas organizaciones llegarán a nuestro país para debatir sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, el cambio climático. En el año 2014, el Perú será sede de la COP 20, la conferencia más importante sobre cambio climático en el planeta, convirtiéndose así en el segundo país en Sudamérica después de Argentina en organizar un evento de esta magnitud. La historia de las COP o Conferencia de las Partes se remonta a 1992, cuando más de 155 países firmaron el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra la degradación ambiental. A partir de 1995, los países que firmaron ese convenio se reúnen todos los años en la Conferencia de las Partes, donde se negocian y establecen compromisos para enfrentar el cambio climático. Desde ese año se han organizado 19 COPs, la primera en Berlín y la última en el año 2013 en Varsovia, Europa. Las COP han tenido un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Su primer logro clave fue la firma del Protocolo de Kioto, que estableció compromisos para que todos los países firmantes redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. El primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto venció en el año 2012, y es ahora el equipo de la plataforma de Durban el que deberá establecer nuevos compromisos vinculantes para el mundo, que entrarán en vigencia a partir del 2020 cuando venza el segundo periodo del Protocolo de Kioto. La negociación en cada una de las COP es ardua y compleja. Los países se agrupan en bloques esperando lograr consensos. Para alcanzar estos acuerdos, el rol del país anfitrión es clave, es el que mide y articula las propuestas. El reto es grande, pero la oportunidad para posicionar a nuestro país como un protagonista privilegiado y comprometido en la lucha contra el cambio climático es mayor. La meta es conseguir un acuerdo ambicioso y vinculante, que no se limite a negociar la cantidad de emisiones contaminantes, sino que implique transformar economías y promover el desarrollo sostenible. Las COPS transforman a los países que las acogen. La organización de este tipo de eventos moviliza a miles de personas, empresas, organizaciones y medios de comunicación. Mientras las delegaciones y expertos negocian, se organizan también una serie de eventos paralelos, como conferencias, seminarios y veladas culturales. Se calcula que durante esos días, los beneficios económicos que ingresarán al país, superarán los 50 millones de dólares. Empezó la cuenta regresiva, la COP 20 en Lima será pronto una realidad. Nuevamente, amigos, estamos en el programa. Bueno, para este primer programa especial que hemos preparado por la COP 20, tenemos invitado especial, señor Rómulo Acurio Traverso, que es el representante adjunto para el cambio climático del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Bueno, vamos a sacarle el jugo porque mucha gente no sabe un poco de qué va esta cumbre tan importante para el Perú. Primero, cuénteme un poco, ¿por qué es tan importante la COP 20? Bueno, yo le diría dos cosas. Es importante para el mundo y es importante para el Perú. ¿Por qué es importante para el Perú? Comenzaría por eso, porque creo que va a dejar un legado, que va a ser, primero, sensibilización pública sobre los temas ambientales y climáticos, mucha cooperación internacional, inversión privada y por supuesto también una imagen y un reconocimiento y agradecimiento, esperamos de parte de la comunidad internacional, sobre nuestro papel. ¿Por qué es importante para el mundo? Porque en Lima se deben sentar las bases de lo que será el nuevo acuerdo climático mundial que debe ser firmado el próximo año en París. Le hago un breve resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Existió una convención que se firmó porque el problema era evidente y visible y muy grave hace ya 20 años. Los científicos decían, hay calentamiento global, esto va a tener consecuencias muy graves para las economías y las sociedades. Se firmó una convención sin compromisos específicos, luego se negoció el protocolo de Kioto, que estableció algunos compromisos específicos, pero que no ha llegado a funcionar realmente. Eso significa que recién ahora, este año, a partir de Lima, por primera vez en la historia se va a negociar y esperamos suscribir un convenio que involucre a todos los países desarrollados y desarrollados. Es la primera vez en la historia que se va a hacer eso y por eso la Conferencia de Lima es tan importante para el mundo. Eso marca un hito, o sea, un quiebre desde la primera COP hasta la COP 20, digamos, esta es la primera vez donde podría finalmente estar todos los países involucrados en un compromiso serio de reducción de emisiones de gases contaminantes. Sin lugar a dudas, la Conferencia de Lima va a ser un hito, y por varios motivos. Primero, porque como habrán escuchado, se espera que en la Conferencia de Lima todos los países aprueben lo que se llama los elementos del borrador del nuevo acuerdo, es decir, como el esquema o el resumen de lo que luego el próximo año se negociará por parte de todos y que se deberá suscribir en París. En segundo lugar, la Conferencia de Lima debería producir otra decisión muy importante que es que por primera vez en la historia todos los países del mundo, sin excepción, nos vamos a comprometer a proveer, a presentar información sobre nuestros compromisos nacionales. Todos los países del mundo, desde Estados Unidos hasta las islas más pequeñas, pasando por el Perú, por supuesto, vamos a acordar cuáles son esas informaciones que debemos obligatoriamente presentar durante el próximo año. Y esa es una cosa histórica. Y hay varias otras cosas más que le puedo explicar. Sí, claro que sí, pero me gustaría que la gente entienda un poquito, entrando de fondo finalmente a la COP20, cuando hablamos de discusión, ¿qué es lo que se discute? Mucha gente todavía les es extraño, ajeno, hablar de reducción de gases de efecto invernadero, han escuchado hablar del cambio climático, o sea, hay una serie de términos técnicos que la gente todavía siente distantes. Explícanos un poquito, ¿qué cosa es específicamente lo que se discute? Niveles de reducción, compromisos, ¿a qué nivel van los compromisos? Bueno, mire, lo que se discute es cómo aplicar esa convención sobre cambio climático. Y esa convención, ¿qué dice? Que se tiene que buscar estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero. Exacto. Estabilizar o mitigar, que es otra palabra que se usa mucho en este contexto, la mitigación. Mitigación es reducir o eliminar la emisión de gases que salen de las fábricas, de las ciudades, de los autos, del uso de tierras, de muchos factores. El primer objetivo, entonces, es mitigar, o sea, reducir esas emisiones e incluso eliminarlas. El segundo objetivo, cada vez más importante, es adaptar, la adaptación. Es decir, ¿qué hacemos cuando ya se verifican efectos del cambio climático en las economías y en las sociedades? Algo tenemos que hacer. Claro. Y algo tenemos que hacer juntos. Entonces, es una segunda, muy importante dimensión de la negociación que se va a dar en Lima. Una tercera dimensión, vinculada a lo anterior, es quién paga. Cómo se va a financiar todo este esfuerzo enorme para transformar las economías y las sociedades. Y el tema del financiamiento implica, por supuesto, compromisos de ayuda de parte de los países desarrollados, ofrecimientos también de solidaridad de parte de los países en desarrollo y, por supuesto, información sobre cómo vamos a usar esos recursos. Para eso, la conferencia de Lima va a ser muy importante porque, por primera vez en la historia, en Lima se debería verificar la capitalización, es decir, la movilización de fondos, del primer fondo, gran fondo para el clima jamás creado, que es el Fondo Verde para el Clima. Y en estos días, esta semana, y desde esta semana hacia la conferencia de Lima, se debería producir por primera vez en la historia la capitalización de ese Fondo Verde para el Clima. Y pensamos que el monto que se alcanzará y que se podrá anunciar en Lima estará en torno a los 9.400 millones de dólares. 9.400 millones de dólares es una cifra que parece importante y lo es, pero, por supuesto, es solo una fracción de aquello que va a ser necesario para mitigar y adaptar en el futuro. Interesantísima, es una cifra enorme. Corríjame, el tema del Fondo Verde creo que se había establecido como 100.000 millones de dólares en un primer momento. Lo que han acordado todos los países hace ya tres años es que hacia el 2020, que es la fecha en la que debe entrar en vigor este acuerdo que estamos negociando, en el 2020, los países desarrollados deberían ofrecer un mínimo de 100.000 millones de dólares de financiamiento al año, a partir del 2020. Por supuesto, estamos en el 2014 y la idea es que desde el 2014 hasta el 2020 lleguemos a esa cifra y después del 2020 esa cifra aumenta. Es decir que antes de esta COP nunca se ha hecho una entrega de tal magnitud de la que usted me está hablando. Nunca, es por eso también en ese sentido histórico. Volvamos al tema de la COP. Con estos acuerdos que se fijan, tenemos 20 COPS que nos preceden, estos acuerdos a los que se llegue, ¿quién es la entidad supervisora que verifica que los acuerdos que se han tomado el año pasado se están cumpliendo? Bueno, son todos los países. Todos los países como en un congreso o como en una asociación nos sentamos, ponemos las reglas y acordamos verificarnos. Y lo que se va a negociar en París va a ser precisamente reglas para verificar si cumplimos o no cumplimos. Digamos, si estamos hablando de que se van a fijar una serie de reglas, ¿significa que previamente no se ha estado cumpliendo lo que se acordaba? ¿Es así, más o menos? No, significa que por un lado se ha estado revisando compromisos específicos de algunos pocos países, los que están en el protocolo de Kioto, que es una fracción, una parte pequeña de los grupos de empresas. Digamos, para que la gente que no lo sabe, y me encantaría que usted lo explique, digamos, las potencias, países desarrollados bastante grandes, justamente son los que no han firmado el protocolo. Bueno, yo le repetiría lo que le dije al inicio. Se firmó la convención en el año 92. Esa convención era como un documento sin compromisos específicos. Era general. Entonces se dijo, necesitamos algo específico. Y se negoció el protocolo de Kioto. Pero ese protocolo de Kioto estableció compromisos específicos, es decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, solo para los países desarrollados. Y no todos los países desarrollados ratificaron, estuvieron de acuerdo en firmar ese protocolo de Kioto. Estados Unidos, por ejemplo, se retiró y otros países más. Entonces ese acuerdo, ese subacuerdo, no llegó a tener los efectos que se esperaban. Por eso es que, repito, lo que se va a hacer en Lima y luego en París es tan importante. Porque por primera vez todos los países nos vamos a comprometer a, o vamos a asumir compromisos específicos. Y cuando digo compromisos específicos, quiero decir, porcentajes muy específicos de reducción de emisiones, compromisos muy específicos de qué vamos a hacer para adaptarnos, compromisos muy específicos de cómo vamos a financiar, qué tecnologías vamos a ofrecer o recibir, etcétera, etcétera. Ahora, sé que no es específicamente el área que usted maneja, el nivel de logística propiamente de una cumbre tan grande como esta, pero de lo poco que usted sabe, cuéntenos un poquito, cómo se está trabajando para recibir a tal cantidad de invitados de tantos países, tantos traductores, cómo, qué retos un poco impone a nivel de logística, hacer una cumbre de esta naturaleza para el Perú. Lo que le diría es que cualquier país que organice una conferencia tan grande, tiene dos responsabilidades principales. La primera responsabilidad es de ser un buen anfitrión, es decir, que los locales estén cómodos, sean amplios, que haya hospitalidad, que se sientan a gusto los delegados, y que la ciudad en su conjunto reciba a los visitantes de manera adecuada. Esa es la primera responsabilidad. Y para esa responsabilidad hay todo un equipo, una serie de equipos liderados por el Ministro del Ambiente, que han estado trabajando desde hace más de un año para que la hospitalidad y el papel de anfitrión funcionen. Y entiendo que todo estará listo a tiempo y que estaremos en muy buenas condiciones de acoger y de dar buenas condiciones para el trabajo. La segunda función de cualquier país que organice estas conferencias es de dirigir la negociación, porque es un encargo que recibimos de todos los demás países, nos entregan a nosotros como anfitrión la responsabilidad de conducir y de orientar las negociaciones para lograr acuerdos. Y esa es la otra tarea que también es un desafío enorme. Y cuéntame un poquito, ¿la elección del Perú tuvo algún motivo especial? ¿Por qué el Perú ha sido elegido? Bueno, entiendo que solamente otro país de Latinoamérica, igual que nosotros, ha sido elegido previamente. Sí, el sistema es el siguiente. Hay una rotación, es decir, estas conferencias se hacen todos los años, pero cada año pasa de una región del mundo a otra. Este año le tocaba América Latina. Y el gobierno peruano consideró que era un buen momento para que el Perú acoja esta conferencia y por eso se presentó como candidato en nuestro país para recibir esta conferencia. Y sé que esta decisión se tomó porque se pensó en lo primero que dije, que habían dos resultados muy importantes que podíamos ayudar a conseguir. Un resultado para el Perú, es el legado del que le he hablado, y otro resultado para el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, le agradezco muchísimo su presencia en este primer programa especial para la COP. Y bueno, aparentemente todo, esta va a ser una cumbre histórica. Desde ya le agradezco, bueno, mucha suerte en lo que resta los pocos días para la cumbre. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del señor Rómulo Acurio Traverso, representante adjunto para el cambio climático del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a una pausa y luego con nuestro siguiente invitado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el Perú es un perú. El Perú es un pionero, no sé si la palabra sea pionero, pero es un éxito en cuanto a la agroexportación, por ejemplo. Entonces, en la costa se ha generado un fenómeno de agroexportación importantísimo. La agricultura en el país crece a 4.5% anualmente, pero el fenómeno que más golpea a la agricultura es el cambio climático, y el cambio climático va por el agua, el agua en donde incluye factor suelo, es importante, factor también de temperatura. y también el agua, que es importantísimo. Entonces, como es un éxito el modelo económico peruano, hay que seguir incentivándolo. Entonces, el gobierno del presidente de Oventumal ha decidido fomentar no solamente la agricultura de la costa, de agroexportación, también ayudar a la parte, digamos, de los 1.500 metros o del nivel del mar hacia arriba, para poder dotar la infraestructura hídrica. Tenemos bastante infraestructura hídrica a lo largo de la costa, pero en la parte altoandina todavía tenemos un déficit que hay que ir cerrando brechas. Con estos 1.500 millones de soles, ¿tiene una fecha, digamos, donde se cierra el programa? O sea, estos 1.500 millones de soles, ¿en cuánto tiempo deben invertirse completamente? Hasta el 2016, en realidad. Y puede haber, de repente, algún incremento de presupuesto se puede dar para estos proyectos. Actualmente hay más de 200, casi 300 proyectos que se están financiando para poder represar. En términos de hectáreas, estamos hablando de 160.000 hectáreas, aproximadamente 150.000 hectáreas. Que van a ser beneficiadas con esto. Con esto, exactamente. Y en familias, el número de familias más o menos son similares porque existe un minifundio en el país en donde las personas van a poder sembrar cultivos de alta rentabilidad con un consumo de agua moderado o un uso eficiente del agua. Y además de estos proyectos específicamente en infraestructura, digamos, los agricultores van a recibir alguna capacitación. ¿Cómo ellos deben hacer esta movilidad de un cultivo a otro? ¿Quién va a asesorarlo? ¿Cómo está trabajando también ese aspecto? Claro, claro que sí. Ahí el Ministerio de Agricultura y Riego tiene programas específicos para desarrollar ya directamente en campo con el productor. Por ejemplo, tenemos un programa de agrodural que trabaja con productores chiquititos que están en una situación en donde recién están teniendo excedentes de producción para vender al mercado. Entonces, ahí le financian algún tipo de planes de negocio o iniciativas que tengan ellos para poder ayudarlos a asistencia técnica o algún tipo de equipamiento menor. Y al costado tiene un programa que se llama Agroideas. El programa Agroideas lo que hace es financiar ya planes de negocio a productores un poquito más grandes que ya tengan excedentes de producción mayores que puedan llevar al mercado en donde se le financia el plan de negocio hasta 1.800.000 soles por un grupo de productores, de 70 productores. Y es ahí donde se le brinda, ya tengo la represa, ya tengo el agua, pero ahora falta el uso eficiente. Entonces, lo que tengo que hacer es la instalación de la tecnología de riego. Con este programa se financia la tecnología de riego. Se financia el cambio de cultivo. Cultivaban arroz, ahora puedo cultivar quinoa, por ejemplo. ¿Y ha habido en este lapso, desde el año pasado acá, más o menos cuánta migración de arroz, por ejemplo, a quinoa? Hemos empezado este año el programa piloto en quinoa. 240 hectáreas tenemos en el norte, que el Ministerio está apoyando. Pero el sector privado ha empezado a sembrar quinoa por sus propios medios y que estamos estimando algo de 4.000 hectáreas que se bróen en costa, quinoa. Entonces, en adición a eso, tengo con habilidades otros 22 millones de soles que ya están en manos de los productores, porque son flanes cofinanciados, para sembrar no solamente quinoa, sino también están sembrando palta, también están pasando a la uva, pero con riego tecnificado. Y todo con un objetivo de exportación. En el caso de la palta y la uva, es exportación. La quinoa tiene consumo interno y externo también, porque también se está exportando. Sí, pero también la demanda es enorme en quinoa y la producción todavía sigue siendo corta, al menos para el mercado interno, ¿no? Sí, tenemos todavía un gran techo por crecer en el mundo, está demandando mucho a la quinoa, entonces la idea es poder fomentar ese tipo de... ¿Ese proyecto que tienen en el norte, en qué regiones son? La Mayeque y Piura, específicamente. ¿Y la empresa privada en qué? ¿En las mismas regiones? También tienen la empresa privada en las mismas regiones y en el sur están en Arequipa, ¿no? Ahora, esta tecnología, estamos hablando del proyecto Mi Riego, estas iniciativas creativas, digamos, para la agricultura, cuéntame, ¿hay países interesados en lo que está haciendo el Perú? Sí, Colombia es un país que está viendo mucho el modelo peruano, Chile también, debido a que estamos entrando en productos, digamos, que compiten directamente con ellos, ¿no? Por ejemplo, el arándano, el Perú debe tener alrededor de mil hectáreas de arándano, pero se estima que en los próximos cuatro años crezcamos a cinco mil hectáreas de arándano, también con uso eficiente el agua, con alta tecnología para poder controlar este cultivo, ¿no? Entonces, ellos están viendo, están muy atentos con lo que está haciendo el Perú. Y una proyección que tiene el Ministerio de Agricultura es que al 2021 debemos tener unas doscientas mil hectáreas más adicionales a las que tenemos con agua ya permanente durante todo el año. ¿De arándano? No, doscientas mil hectáreas en general. Allá, en general. Y eso va a dinamizar mucho el tema de la agroexportación y dinamizar las economías regionales, ¿no? Y qué interesante, porque si bien, a pesar de que tenemos el obstáculo, el reto del cambio climático, el Perú se está adaptando. Exactamente, se está adaptando y se está tomando medidas desde ahora para, y destacando un fenómeno, un factor que es importante, que en este caso es el agua. Poder represarla, poder tener tecnología que me permite utilizar menos cantidad de agua. Ahora, ahora te cuento que, por ejemplo, hay tecnologías en donde, antes uno regaba el agua, la echaba y la hacía correr, después apareció la tecnología a través de riego por boteo. Ahora hay inclusive hasta sensores que permiten tener la humedad específica de una determinada área donde está la planta y solamente le va a regalar agua cuando esa humedad baja a un determinado nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer e incentivar a lo largo de todos los productores con una recompensación de cultivos que le permita tener un producto mucho más rentable que el que actualmente tiene. Bueno, ya estamos terminando el programa. Quería un poco que me cuente, pero sí muy cortito. Esta es una de las estrategias que va a presentar el Ministerio de Agricultura durante la COP-20, esto que me acaba de contar. Sí, esta es una estrategia principal. El otro tema es una estrategia ya forestal en donde se está creando, ya se creó el Servicio Nacional Forestal, en donde también tiene que ver el tema de bosques en la COP-20, donde estamos incentivando plantaciones forestales privadas. El Perú es un país rico en el tema forestal, pero, por ejemplo, nosotros exportamos 150 mil millones de dólares al año y Chile exporta 2 mil millones o 1.500 millones. Pero ellos están en reforestación hace muchísimos años. Nosotros vamos a intentar y vamos a ir por ese camino también. Recién, ese punto todavía lo estamos empezando a desarrollar. Todavía esperemos que en los próximos meses ya tengamos algunos programas ya más definidos y vamos a presentarlo en la COP-20 de todas maneras, porque, como lo mencionó la persona que se enseñó, está viendo mucho capital, mucha inversión y la idea es aprovechar para el tema de reforestación. Tenemos alrededor de 10 millones de hectáreas que podemos reforestar. Ahora no están todas juntas, eso es importante decirlo. Sí, es importante decirlo, porque hay que ir y reforestar. No, hay que ver dónde están, ubicarlas para poder hacer este tipo de trabajo. Y el Perú está yendo por ese lado. Bueno, entonces vemos que también el tema del cambio climático es una oportunidad de negocios y una oportunidad para que el Perú, para que mucha gente venga a invertir. Señor Marco Vinelli, Director General de Negocios Agrarios del Ministerio de Grupo, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, amigos, este ha sido el primer programa. Les agradecemos su audiencia y, bueno, los esperamos el próximo jueves. Para terminar el programa les dejamos un video. Muchas gracias. 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 Gracias.